¿Cómo llegamos a los 400? Surge porque en las ciudades, en la fundación de las ciudades, siempre debía haber una capilla y al lado de esa capilla surgía una escuela de formación de los primeros naturales. Había una bula papal que le pedía a los españoles hacer una formación cristiana que conserve al nativo y que a su vez era una forma de incorporarlo a esta nueva forma de mirar la civilización. Por suerte, bueno, tenemos la gracia, digamos, quienes hoy estamos a cargo de la gestión, de poder celebrar los 400 años de esta escuela por la cual han pasado miles de santeños, ¿no es cierto?, en todo este tiempo y realmente es una honra estar trabajando y poder celebrarlo desde aquí, desde este lugar, a esos 400 años, sí, y nos estamos organizando, ya venimos organizados para, en el transcurso de este año, hasta el día 4 de octubre, ¿no es cierto?, donde cierran los festejos, vamos a estar haciendo múltiples actividades. Hay una mística que es, ¿no es cierto?, la fraternidad, el carisma franciscano, que lo tienen, que lo han podido incorporar cada uno de los alumnos que han transitado por esta escuela. Al día de hoy llegan, aún egresados de otros tiempos, que siguen conservando en su corazón, ¿no es cierto?, esa sensación, ese carisma que le ha podido transmitir, ¿no es cierto?, cada uno de los que le tocó estar en su momento haciendo parte de esta educación. El viernes 5 de mayo tenemos una de las actividades más importantes dentro de estos 400 años, vamos a estar realizando durante todo el día una murga franciscana, dentro de las instalaciones del colegio, también nos vamos a dirigir hacia la plazoleta San Francisco Solano, allí vamos a participar, van a venir murgas invitadas, van a venir grupos musicales, va a haber un grupo también dentro del colegio, un coro que se está formando, vamos a agradecerle principalmente a Dios por el don de la vida, porque cumplir 400 años no es algo menor y menos en una comunidad franciscana, en una comunidad cristiana y que tiene tanta historia, como Inés anteriormente lo remarcaba, tiene tanta historia, tanta trascendencia en la educación, no tan solo de Santiago, sino también de la Argentina. Al ser madre de ciudades, nosotros también hemos marcado un antes y un después en la historia de nuestro país y estamos convencidos que como colegio también así lo hacemos día a día.